Hola, somos Marta y Alberto. Estamos estudiando turismo en Florida. Nos metimos en esto porque nos gustaría dedicarnos a la gestión hotelera. Hacemos un montón de actividades, visitamos hoteles, vienen empresas a contarnos de qué va el sector, o sea, no paramos. Yo creo que es un sector que está en crecimiento y al que le podemos sacar mucho partido. Eso sí, es imprescindible saber idiomas y para ello tenemos la Escuela de Idiomas Florida. Además, también tenemos la posibilidad de viajar fuera a estudiar con alguna beca. Eso mola, aprendes y encima te lo pasas en grande. Conoces gente y haces amigos. Es genial tener un asesor como la Florida, que te lleva a un seguimiento, te busca empresas para trabajar, además aprendes un montón de idiomas. Te hace crecer como profesional, además de como persona. Florida tiene acuerdos de colaboración, formación e intercambio con profesores, alumnos y profesionales de otras universidades europeas. Cosa que es genial para la carrera de turismo. Seguro que conseguimos lo que nos propongamos.